Cuando te dejo pasar No es imposible insistir Hoy mis brazos te esperan Hay amor prohibido Hay amor sonrido Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorarme No puedo vivir así Cuando te veo pasar Mi alma suspira por ti Y yo me siento morir Cuando pienso que una vez Tus labios acaricié Cuando en mis brazos te ven Pero no es imposible insistir Hoy mis brazos te esperan Hoy mis brazos te esperan Hay amor prohibido Hay amor sonrido Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorarme No puedo vivir así Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorarme No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir sin ti Tengo miedo a no olvidarte 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 Gracias por ver el video.